¿Usted siempre ha vivido aquí en el sitio? Aquí he vivido, no propiamente aquí, no que en el Sacamil. Pero esto yo lo conozco en Desipante. Esta carretera pasábamos de día y de noche, cualquier hora de la noche, pero nosotros, ¿qué pasábamos? Porque era una salida que teníamos, salir a Xochitote, y aquí a salir a la calle de Hilaria. Entonces yo conozco bien todo esto. Conocí bien cuando estaban los patrones aquí, después de los inicios de la guerra, que vino otra gente de otras partes a cuidar las propiedades de estos señores, que por cierto, ahí en la biblioteca, en la, como se llama en la guardería, ahí eran las viviendas de ellos. Ellos trabajaron mucho, y conocimos toda la familia aquí, todas de ellos murieron. Ya se lo recordamos nosotros, que fuimos conocidos con ellos. ¿Y cómo era la vida antes del lago? Antes del lago, este, como las tierras no se habían perdido, había trabajo bastante. Porque todas las zonas parejas, todas eran cañaleras. Y entonces nosotros, trabajamos las temporadas de rosas de caña, y todo lo que es. Y las vegas del EMPA, como llamábamos. Pero después de eso, sí se los escaseó el trabajo, porque no había donde ir. Y ahí los fuimos a las otras ciendas. Que por cierto, ahí en el Sacamil, como yo ahí me crié. Y ahí nos perdieron ellos, con el embalse, siempre seguimos trabajando. Pero ya no era igual como aquí. ¿Y qué historia de esta comunidad usted nos quisiera compartir? Bueno, como, como después de que pasa todo lo que era, los colones de la hacienda. Después ya en la guerra, este, pensamos nosotros en venir a vivir aquí. Y entonces, con la ayuda de instituciones de afuera y de aquí, logramos que les dieron los materiales para las viviendas. Porque primeramente, la vivienda era el palo de mate. Pero sin ningún techo de nada. Solamente las cositas que traíamos, y eso era todo, no había más. Pero luego, la iglesia luterana, los abastece de material de construcción para las primeras champas que hicimos. Cuando yo fui, y varios compañeros que uno ya murieron, atrajeron materiales allá, al Episcopal. Que por cierto, trajimos dos camiones llenos de material. En uno traíamos lo que era madera, en otro camión venía lo que era lámina, clavos, barras, niveles, cerruchos, todo lo que se ocupó para la construcción. Y hemos venido aquí una hora como a las 11, a las 8. Nos costó llegar aquí. La carretera no servía. Pasaban los retenes allá en un chico. De suerte no los pararon. Hasta que logramos descargar aquí. Y para allá se organiza y comienza a trabajar. Ya, formal en la construcción. En donde antes, teníamos bastantes niños pequeños. Que aún no trabajaban todavía. Pero, con los adultos, logramos hacer todo eso. Después vino el proyecto de la funda Sal. Otro tesón duro. Porque siempre se iban a las milpas y trabajando en la construcción. Y ahí ven de mujeres y hombres. Estaban volándole. Día a día. Todo el día. No era un ratito. Todo el día. Que por cierto, algunos se los corrieron, se jugaron. Y otros le dieron fin. Eso es lo que me recuerdo yo de él. Usted hablaba que la mate fue un lugar donde llegaron y durmieron. ¿Durmieron? ¿Qué se recuerda? Una anécdota que nos recuerde de ese. Bueno, como ahí en Alamate. Era un centro de diversión. Como no teníamos otra parte. Solamente el palo y el mate. Y ese era todo el refugio que teníamos para descansar. Después de que veníamos de la jornada de la milpa. A pasar allí. Mientras los dos rendíamos, llegaba la hora de dormir debajo del palo siempre. Y permanecimos. ¿Por cuánto tiempo y cuántas familias estaban ahí? Como no los vinimos todos de un tiempo. Así fuimos viniendo por grupos y grupos y grupos. Por un tema de los matos. Y algunos ya no estuvieron ahí debajo del palo de la mate porque ya tenían las champitas. Provisionales de plástico. Que hasta la hermana pegue le hicimos un ranchito por allí. De plástico. Y a ver si habrá una fotografía de esto ahí. Tenemos que buscar a ver si hay fotografías de eso. Y teníamos un ranchito por ahí, allí. Ahí permaneció con nosotros. Y estando aquí, lo fuimos apoyar a los del Sacamil. Que andaba una gringuita también. Creo que se llamaba Pati Lola. No la volvimos a ver ya. Ahí estuvimos. Limpiando toda la parte que había, lo que era la hacienda, para que la gente llegara ahí. Yo llegué ahí. Claro que llego ahí. Yo recuerdo, pero sí llegué. Sí. De mesa grande. Ah, pues sí. Pues eso es lo que tengo ahorita. Al alcance. Porque es importante, perdón, que estas historias que usted nos está contando que nosotros, podamos nosotros digitalizarlas. Porque hay mucha gente que quizás no cree lo que se vivió. Y entonces, tal vez así, algunos puedan creer. Porque no es lo mismo que le cuenten y otra cosa es ver. Por eso, guardamos esta historia en nosotros. Y algunos tenemos historias diferentes, unas de un modo diferente. ¿Qué historia usted considera que es importante que sus nietos, mis nietos, conozcan y que esté preservada en la historia de El Salvador, en la historia de su comunidad? Bueno, para mí, es mantener, como estamos, el orden, como decimos. Porque esto les está ayudando bastante a que los hipotes, familiar y no familiares, se den cuenta después del tiempo que vivimos. Y yo recuerdo mucho de esta parte del embalse. ¿Qué historia nos cuentas sobre eso? De esto, tenemos bastante historia de lo que fue el embalse porque, en gran parte, lo sirvió bastante. Y por eso es que yo conservo esta lanchita, porque fue un medio de transportarlos a nosotros. Y bastante, lo que es este lago, yo lo recuerdo bastante. Desde que era Lempa. Después de haber sido Lempa, se convierte en un embalse. Y yo espero que esto no se pierda, que siga siempre la historia, porque nosotros ya no vamos a durar mucho. Pero los muchachos, que es la esperanza que tenemos, que ellos van a seguir lo que nosotros hemos hecho. Cuéntenos la historia de esa foto que se nos trae hoy, y si está dispuesto a donarlas para la Mediateca. Para el centro. Sí, se puede. Bueno, estas fotos, yo las he cuidado tanto, como dicen. Unas que, tal hermano mío que había muerto. Entonces, que con él anduvimos por todo esto. Y entonces, por eso ya lo conservo. Y, me da alegría tener esto porque, la zona donde son tomadas estas fotos, fueron los lugares que nosotros, hablando así, guindeamos. Porque nosotros, guindeamos todo lo que era alrededor de este lago. Yo recuerdo una vez, para un sábado de gloria, salimos antes de las cuatro de la mañana a los lugares. Y no estábamos refugiados. Buscando refugio, diciéndoles que nos miramos más fácil estar cerca de los Chetotos que estar aquí. Pero esa vez, no alcanzamos a pasar, digo, a pasar. Entonces, como no pudimos, nos quedamos en una parte en dirección del lago, pero cerquita del lago. Bueno, ahí pasamos todo el día. Pero, como llegamos un poco, como a las cinco al lugar. Vieron que se siente tristeza y alegría escuchar la voz de unos conocidos, que andaban pescando al otro lado del lago, cerquita donde estaban nosotros. Pero, ¿y cómo hacíamos? No podíamos comunicarlos con ellos, porque en la playa, esa lénica que le llaman, ahí estaba tomado por los dados. Y entonces ellos, como eran de aquel lado, ellos tranquilos, pescados. Y platicando allí, cosas de los quehaceres. Pero a nosotros, les daba alegría y les daba tristeza de ser conocidos con ellos y no poderlos comunicar así verbal. Ellos ni cuenta se dieron que nosotros estábamos cerquita de ellos. Y por ahí es que yo este lago, tengo varias historias de que las hemos vivido. Porque desde que era el EMPA, nosotros conocemos bien esto. Yo y este hermano mío, y pasamos pescando. Y otros más. Y entonces, ya que se dio la oportunidad, pues, conservamos los pequeños paisajes que tenemos al frente, que es el sacamil. Porque nosotros, yo para mí el sacamil, ahí me cría. Y también para el masacre del sacamil ahí estuvimos también. No propiamente donde estaba la balacera, pero estaba un jarquito. La cosa fue que, pasó la masacre, se metió el montón de cadáveres a un brocal, como varios saben. Y entonces nosotros, estábamos acampamentados en una cocina, abasteciéndola. Y nosotros la abastecíamos de maíz, más leña. Y entonces, para abastecerla de leña, éramos dos. Yo y el otro compañero, íbamos a traer leña a donde fue el masacre. Estando ahí picando leña, seguido allá vamos. Los que eran los competidos de las cabezas de los muertos. Pero como nosotros ya sabíamos lo que había pasado, no lo podíamos cuidar. Nosotros íbamos a la padeña. Y hallábamos bastantes cosas. De los de ellos. Pudimos ver, en las raíces de los palos, porque nosotros el siguiente día estuvimos ahí. Como estaban los pocos de sangre, cuajados de las raíces de los palos y piedras. Algunos tenían señas de machetazos en los sombreros, otros señas de balazos en los sombreros. Eso nosotros lo vimos porque estuvimos. Pero dije que no, las personas no las conocimos todas. Pero sí, bastante. Estuvimos ahí.